El tema de Guinea y España. Guinea tiene poca visibilidad, pero no entendemos esta opacidad, porque ya la materia reservada que se decretó en tiempo de Franco, ya se levantó la facilidad de relativamente disponer de información. Lo de Guinea casi no sale en la televisión, no es por nada, pero si es por ser una dictadura, o que se califica como dictadura, también ha estado siendo calificada como tal. Cuba, Venezuela tiene crítica y demás. Pero yo creo que un disidente cubano cuando entra en prisión, o cuando recibe un premio, también sale aquí. Y esto es una, vemos una discriminación respecto al país africano, que es el que históricamente y geográficamente está más cerca, racialmente está más lejos.